Estas historias para dibujar y color La tucan Esta historia es creada para ti y yo para hacerla Así que grabas un papel de papel y color Hazlo de ser confortable Y vamos a empezar La tucan Es una vía popular reconocida por su vega que es más grande que normal Measura aproximadamente 19 cm long Esta vega es muy útil para enseñar Los tucanos lo usan para arreglar frutos que están en pequeños que no pueden apoyar su peso La tucana puede medir entre 18 cm a 63 cm long y peso de 130 a 680 gr La tucana La tucana o El tucano es el mayor miembro conocido en la familia Tucana La tucana Esta tucana es la mayor relieve de la familia de la tucana El tucano es muy importante Nuestro tucano Este tucano suaveли en otra provincia Tupi, Tuca, Tucana, que es un idioma desde el área del Brasil. El tucano come una variedad de alimentos, incluyendo frutas y insectos, y a veces, pequeños reptiles, y incluso los huevos y chicas de otras aves. Los colores del tucano son muy impresionantes. Dependiendo de la especie, colores como azul, azul, rojo y verde predominan. En su pico, el tucano tiene pequeños ojos que actan como una tucana. Esta peculiaridad permite a ellos ser omnívoros, que es, para comer ambos animales y plantas. Sus ojos son alrededor de una piel que en ciertas ocasiones es de color muy brillante, que es, por ejemplo, el tucano más desarrollado de la tucana. La pluma de la tucana es suave y colorante, y puede variar según la especie en cuestión. El tucano presenta color azul, con rojo, oranjo y, incluso, frutas, todos de ellos dependiendo de la especie particular. Sus ojos son cortos y fuertes, que permiten que el tucano se mueva fácilmente entre las frutas. Females son generalmente pequeñas y su color es menos intenso. Estas aves permanecen regularmente en la tucana. Sus ojos son pequeños y cortos. El tucano es larga y corto. En el tucano de la tucana podemos encontrar entre 2 y 4 eggs que los padres mantienen caliente con sus cuerpos. Es decir, los incuban por 16 a 21 días, dependiendo de la especie. En el tucano, las pequeñas las tucanas están guiadas por sus padres por más de 40 días. En 2 meses de edad, los tucanos de la tucana ya pueden buscar su propia comida. El tucano es nativo a América y vive en Sudden México, Central America, la región Caribe, y en la parte norte de Sudamérica. Tucanos normalmente prefieren la tucana de la tucana de la tucana, aunque son todos sus especies adaptadas a temperate forest. Estos gustan en lugares con muchos árboles donde pueden construir sus nests, que se localizan en cavernas o en cavernas en los árboles. Algunos estudios científicos sugieren que la tucana de la tucana también acta para regularizar su temperatura. La temperatura de la tucana de la tucana de la tucana fue observada para cambiar rápidamente dependiendo de la temperatura de la tucana de la tucana. En la tucana de la tucana, que es el hábitat de la tucana, la temperatura es caliente, siempre arriba de 18 grados Celsius y con pequeña variación, así que las plantas casi siempre mantienen su tierra. Este ecosistema features exuberante comunidades de plantas. La tucana de la tucana puede exceder 40 metros de altura, que podría ser equivalente a una búsqueda 12 o más. En el bosque, hay tucana adaptada a los climates de la tucana y caliente. Esto ayudará a la tucana a camuflarse, por lo que es, para ir a la tucana a sus predadores, que son jaguars y otras especies de los grandes tucanas. Tucanas, siendo tan hermosas piscinas con color brillante, son también atractivos como petos, por lo que muchos de ellos son apuntados y captados. Por lo tanto, como casi cualquier tucana, necesitan espacio y libertad para mover, con una mayoría de plantas y animales para alimentar. Tocanar a su casa, causa un imbalicio en la naturaleza. Es siempre mejor y más hermoso, poder admirar animales en su hábitat y condiciones naturales. Gracias por ver el video Gracias por ver el video